Yo quise venir a este retiro antes que nada para conocer a Ocel y para aprender de él. Realmente no tenía una expectativa en particular, también compartir y recibir de él y de los participantes, pero me he llevado mucho de este retiro. Realmente he visto cualidades muy especiales en Ocel. Y una gran humildad, una pureza de corazón, una bondad, una entrega, una transparencia que a veces es difícil ver. Una persona sincera que habla de su vida o de sus errores o de cómo se siente en el momento, que es espontánea. Muchas personas a veces están queriendo proyectar algo. Y cuando tú quieres proyectar algo o quieres dar una imagen, entonces te metes en un papel de lo que quieres aparentar. Y eso a veces se vuelve un poco falso, no es de todo transparente. Y yo he visto en Ocel esa transparencia, esa pureza que para mí es una inspiración. Es muy inspirador ver una persona que puede hablar desde el corazón, sin miedo a cómo lo vaya a pensar alguien o cómo lo pueda... O decirlo de una manera para quedar bien con alguien, sino realmente en su corazón qué es lo que está sintiendo. Eso creo de verdad que es admirable. Yo me siento inspirado por él, por cómo ha sido su vida. Hay cosas en las que me siento identificado incluso con su vida. Y es muy inspirado realmente, cómo alguien con todo lo que él representa puede mantener esa transparencia. Y me siento muy identificado en muchos, muchos sentidos. Con él muy inspirado. Y en general del retiro de todas las personas también, cómo hemos podido también conectarnos o sintonizarnos con algo más profundo, más como una esencia. Que está en todas las tradiciones, en las culturas, pero ir directamente a esa fuente, a esa esencia. ¿Y le conociste antes? ¿Le conocías ya a Ocel? Yo conocí a Ocel hace muchos años, de hecho no se lo comenté, porque pues obviamente sé que él gentilmente le va a dar gusto saber eso. Pero fue una audiencia que tuvimos un grupo de latinoamericanos, si no mal recuerdo en 1999. Él tendría unos 13 años o algo así. Y en Dharamsala, en Tushita, tuvimos oportunidad de platicar un ratito con él en español. Fue muy especial desde ese entonces, pero realmente no le conocía en el sentido como ahora, como en este retiro, de platicar con él, ya en otro sentido, de recibir como ese mensaje ya de este Ocel. Pues con estos años de aprendizaje, de platicar con él también personalmente. Entonces en ese sentido ha sido como la primera aproximación y ha sido inspirador para mí. Es una persona que admiro definitivamente. ¿Y cómo crees que puede deparar el futuro de Ocel? Yo siento que personas como Ocel son muy importantes en ayudarnos a entender la espiritualidad en un sentido más amplio. Las tradiciones espirituales son muy importantes y son de mucha ayuda. Pero es importante apoyarnos con tradiciones espirituales, apoyarnos de algunas enseñanzas clásicas, si los quieres ver así. Pero también saber entender su esencia y cómo transmitir esa esencia. Porque sobre todo en el mundo de hoy en que vivimos tantas personas de tantas culturas, creencias o no creencias. Creencias me refiero como religiosas o de tradiciones espirituales o aquellos que no las tienen. Convivimos constantemente y hoy en día, más que en ninguna otra época, tenemos que tener un lenguaje universal. Eso no quiere decir que no haya personas que practiquen ciertas tradiciones espirituales de una manera concreta, con creencias específicas. Es que si te funciona está perfecto, pero que también tenemos que saber comunicar eso de una manera más abierta, más universal. Que vaya a los orígenes de esas tradiciones, que es el amor, la compasión, la sabiduría. Yo creo que Ocel es un puente muy importante, porque tiene esa formación en el budismo, pero que también ha roto muchos esquemas, a muchos paradigmas, que ha tenido su propio proceso, su propio camino. Y que de una u otra manera, ahí es donde podemos muchos entender lo que es la interdependencia, o lo que es la transitoriedad, o lo que es el amor, de una forma más global. Y eso creo que es fundamental, porque entonces ya no es para unas cuantas personas, sino es un mensaje para todo el mundo. Entonces, en ese sentido también es que me siento identificado. Me siento identificado con Nácer en muchos sentidos. Uno es justamente ese, lo importante que es, que es el mensaje de su santidad de la Ilama también. Por eso su propósito principal es fomentar los valores humanos a través de la educación laica. Laica no como que las religiones o tradiciones espirituales no estén invitadas, sino más en el sentido, como se explica en la India, que es, sea dentro o fuera de una tradición espiritual, valores como el amor, como la compasión, son universales y hay que ponerlos en práctica. Gracias. 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 Gracias.